Hola, mi nombre es Catalina Calle, soy la gerente de la tienda Arturo Calle en Plaza San Miguel. Te invitamos a conocer nuestra marca de ropa en el segundo piso, donde tenemos una gran variedad de productos para hombre, para mujer y para niños. Somos el retail número uno de Colombia y queremos ahora ser el retail número uno de Perú. Estamos aquí hoy en Exposé porque es un sitio principal, es una feria increíble para poder dar a conocer la marca, para que vengan tanto los colombianos como los peruanos, los empresarios y sepan que aquí estamos para poder solucionar todas sus necesidades de vestir.